Y los invito a bailar, la cumbia, música colombiana ¡Epa! ¡Sí señor! ¡Y gózalo! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es el canto de la vida Ay, tu suelo es una oración y es el canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando a mi tierra yo viviré Colombia, tierra querida ¡Gosa Colombia! Y para todo el mundo ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y gózalo! Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es el canto de la vida Tu suelo es una oración y es el canto de la vida Cantando, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando a mi tierra yo viviré Colombia, tierra querida Ginela Mi cumbia Cielo ¡Ey, ey, 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 ey Gracias.